muy buenas a todos a continuación os voy a dejar una guía o un tutorial de cómo acabar con este boss 100 pies patas largas salimos del ídolo de escultor templo kenpo en la sala principal vamos por el camino más rápido el que tardamos menos en llegar a este boss ya hemos aprendido su técnica ahora posteriormente os voy a comentar cómo vamos a derrotarle de manera sencilla sin complicarnos y prácticamente sin asustarle ningún golpe simplemente jugando con su vitalidad o con su resistencia simplemente que cubrirse bien saber sus patrones de lucha y luego ya posteriormente dejar que se agote y le daremos las tocadas de gracia comentaros que en mi canal tenéis muchísimos vídeos más tanto de cómo aprender la técnica de los jefes para combatirlos y salir airosos así como las semillas de calabaza ubicaciones y localizaciones secretas de cuentas de oración elementos objetos imprescindibles para que nuestro personaje sea más fuerte más resistente tenga mejor postura o guardia ya sabéis simplemente suscribiros para disfrutarlos podéis dar la campanita y aprovechar y volviendo a lo que nos interesa que es como acabar con este boss primeramente tendremos que acceder por el tejado por las vigas y acabar con estos dos mini cien pies para que no nos proyecten ningún haz de fuego y nos puedan estropear nuestro combate tendremos que acabar con ellos ya os digo comentaros que en el suelo también hay varios mini cien pies más concretamente tres pero vamos a acabar por la espalda con este post para quitarle su primera barra de salud con ello ya hemos hecho casi un 50% luego posteriormente nos vamos a centrar en estos mini cien pies para que no nos molesten y ahora posteriormente si nos deja la madre de todos ellos que no nos deja tranquilo vamos a por el pequeño para que nos deje combatir tranquilamente porque si no se va a complicar bastante la cosa fijaros como se esconde debajo detrás de la columna perdón la criatura y ahora es hora de reponer energías cubrirnos de salud ya os digo si os están tosicando mucho subidos a las vigas reponer la vitalidad y la salud y vamos con el combate pues esto es muy sencillo ya habéis visto es el ls cubrirse con esa serie de golpes cuando salga la letra roja japonesa kanji llamada kanji saltamos y posteriormente esa como saltamos encima de él va a desgastarles su postura fijaros como aumentando simplemente con estas acciones ya os digo pues nos cubrimos l1 o ls ya lo digo con los cubrimos nos cubrimos y cuando veamos aquí he tenido la oportunidad fijaros que rápido de haberle asestado o el golpe definitivo pero tardé unas décimas de segundo y desapareció no hay problema ya sabemos su patrón nos cubrimos l1 o ls ya digo y pulsamos el botón de salto cuando salga la letra roja ahí y saltamos encima de él habéis visto no volvemos a descubrirnos y ya se ha desgastado ya se ha ha flaqueado en sus fuerzas y hemos acabado con él muchas gracias por ver el contenido si cumplió su función dar un like os recuerdo que tengo más en mi canal nos vemos en el siguiente vídeo saludos de franza mora